ya entonces estamos estamos entrando a la cueva del cachalote se llama esto, no mentira, no tengo idea si que podéis podéis igual está un poco peludo, igual como que hay dicho como que hay murciélago ¿pero se puede o hay agua ahí? se puede por acá hay agua vos también si, pero por ahí, por ese clarito voy a adquirir es que no, no se si llega a donde la Cami vamos a ver Camila no, es otra este no es una buena cámara para grabar esto, pero vamos a ir mirando mirando esta es la cueva del pirata morgan ¿el pirata morgan? la idea de hacerse película vamos por aquí vamos por aquí muy bien mira una cabeza buena a ver aquí uh, sigue para allá dale camina empuja mira mira para allá mira para allá y después mira para allá mira para allá mira para allá guay y allí alguien más alumbra alumbra, alumbra acá Max espera, espera ahí está gracias concha de luna mira y a Max no se ve nada falla no, no, espérate la clavo acá, Max perdona la lumbre acá aquí vamos, todos juntos con fe y esperanza vamos Max tiene que ir uno tiene que ir con luz atrás uno atrás y uno adelante con luz pero si quieres no te lo saques ya espérate espérate ahí sí ya vamos con finita vamos por aquí a ver aquí hay un micro hoy vi a alguien allá ah bueno ¿qué hay allí? concha tu madre a ver esto yo creo que es el trailer de tu película no no huevón mira ay hay pisadas no mira hay pisadas hay pisadas pero mira pero el viaje es de viejo pero están de salida las pisadas eso tienes que darte cuenta no, se está achicando dale 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 espérate hay una telaraña el imbécil le tiene miedo a la telaraña me da miedo me da miedo cuenta no no dale no dale no ahí no ahí ahí llega oye como decía yo como rompiendo esto voy a romper essa montaña hay un dedo en la salida mira hay un número ahí C3 Y ahí están los Oye, ¿qué es esa cosa? Son los rotos martillos Mira, ahí filtra agua Mira, ahí filtra agua ¿Qué chifas de aquí llegó? Mira, aquí llegó ¿Vuelta? Vuelta Pero no me dejen atrapos A ver chupar No, ¿cómo vas a chupar? Pero güibón Puedo ver si va a sufre Puedo ver si va a sufre También hay Cacha, de aquí veo un foto Ah, no, es la Camila Bueno, gracias por el piru Porque lo tengo Así que hace un tiro Y ahora para los lados ¿Estás grabando ayer o solo iluminando? Grabando ¿Para allá ahora? Sí ¿Ahora más primero? No, no Sí, pues otro primero Yo voy, yo voy Ya yo voy, vamos Ya llevé Oye, acá hay dos lados Ah, pero esa es la salida Ah, sí Sí, por acá entramos No, por acá Se puede salir por acá También Ah, no llega Acá está Llega la bolilla No, llega hasta acá Uy, qué lindo el color Mira, mira Mira La bolilla esta Mira, mira Mira, en el tacho Mira, en el tacho En el tacho Y tres arañas Mira, en el tacho Mira, en la sangre Mira, en la sangre Mira, en el tacho 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 ¡Gracias! ¡Gracias!